Si algo he aprendido a lo largo de mis llamas de 30 años de afición al videojuego es que Nintendo es maestra en hacer lo imposible y cuanto más piensas que no lo van a conseguir porque, a ver, ¿cómo superas algo tan bueno como Breath of the Wild? te preguntas. Bueno, pues cuando piensas así, Nintendo aparece con Zelda Tears of the Kingdom y revienta literalmente todas las expectativas que pudieras tener depositadas en él. Si creías que sería un simple DLC con islas en el cielo, no sabes lo que te espera. Y si eras muy optimista y ya te olías que iba a ser un juego alucinante, aún así, aún así, el nuevo exclusivo de Nintendo te va a sorprender. Es tan bueno que hace parecer anticuado al mismísimo Breath of the Wild y es tan grande que incluso tras 100 horas de juego sentirás que apenas has explorado la superficie de uno de los mundos abiertos mejor diseñados de la historia del videojuego. Ni tan siquiera ser una secuela que comparte el mismo escenario le impide sorprenderte como la primera vez. Su alma es la de Breath of the Wild, pero a su vez recupera también la mejor esencia Zelda dando más importancia en la historia y al propio diseño de los escenarios. Y esto lo cambia todo. Volver a Hyrule para luchar de nuevo contra las fuerzas del mal ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como jugador en toda mi vida. Y en este análisis de Zelda Tears of the Kingdom espero transmitir sin spoilers la grandeza de esta nueva obra maestra. Esto es magia. Este salto al vacío. Esa imagen de toda Hyrule a tus pies. Mires donde mires hay pequeñas islas flotando en el horizonte o sobre tu cabeza y si te asomas al abismo ahí tienes toda Hyrule esperando. Siempre me ha gustado el sentido de aventura que Nintendo grabó a fuego en el corazón de Breath of the Wild y es algo que Tears of the Kingdom potencia de manera extraordinaria. Si estás en las islas todo es nuevo así que bueno miras cuando te rodea y piensas ahí tengo que ir yo y luego a ese otro sitio y luego ya me entiendes. Pero es que ocurre exactamente lo mismo con la vieja Hyrule. Da igual si ya pasaste horas danzando de aquí para allá en Breath of the Wild que Nintendo le ha dado la vuelta al escenario para que siendo familiar se sienta nuevo. El mundo que te rodea es tan hipnótico que cuesta horrores no desviarse del camino. Y el juego siempre encuentra el modo de llamar tu atención con un nuevo santuario perdido en el horizonte o con misiones secundarias que te harán vivir algunos de los mejores momentos de la aventura. La gracia es que ahora desviarse del camino implica en muchos casos sortear un inmenso mar de nubes así que no es tan fácil como escalar una montaña y dejarse caer con la panabela. Aquí entra en fuego la ultramano el nuevo poder especial de Link que le permite combinar casi cualquier objeto que le rodea para crear vehículos tan variopintos como estos. Y como es tan fácil de usar no cuesta nada probar y crear auténticas absurdeces aun cuando intuyes que el resultado será catastrófico. Lo mejor de Tears of the Kingdom es que está diseñado de tal modo que no hay una única respuesta correcta. Tu usaste cohetes, el otro uso ventiladores y luego está el que combinó Dios sabe cuántos bloques de hielo para crear un palo gigantesco con el que atrapar un cofre. Hay tantas opciones que asusta pensar en lo que serán capaces de hacer los jugadores más creativos porque esto es una locura. Tengo a Brezo the Wild en un pedestal pero como fan de Zelda siempre eché de menos un diseño de mazmorras tradicional, los clásicos templos vaya. Si pensabas igual solo puedo decirte que esperes grandes cosas porque Nintendo lo ha abordado. Hablo en general a todos los niveles porque ya no es solo que ahora tenemos santuarios muchísimo más variados e ingeniosos, que también el cómo accedes a ellos se ha convertido en un reto tan sendero que a veces el camino que recorres es hasta más divertido que el propio santuario. Hay puzles que te hacen sentir como Indiana Jones buscando ruinas en un desierto, fases de plataformeo que funcionan sorprendentemente bien o hasta desafíos que parecen sacados de un juego de terror con escenarios tan oscuros que si no llevas una antorcha te resultará imposible ver lo que tienes delante. Nintendo se las ingenia una y otra vez para cambiar las reglas del juego obligándote a sacar provecho de todas las nuevas habilidades de Link y cuando llegas al santuario te explota la cabeza con las pruebas que ahí te esperan. Olvida eso de encontrar mil y una variaciones de un mismo desafío. Cada santuario plantea retos únicos que implica construir vehículos, dirigir la electricidad, guiar bolas gigantescas por caminos intransitables, sortear ríos de lavas o yo que sé, hasta usar el sigilo para derrotar enemigos sin apenas recursos. Lo alucinante es que en Tears of the Kingdom no hay respuestas buenas o malas, solo distintas formas de encarar un problema. A nivel de diseño esto es algo que no está al alcance de muchos, pero ni tan siquiera es lo más espectacular del juego, lo que convierte a lo nuevo de Nintendo en un juego tan superlativo es la forma en la que conecta cada rincón de su mundo de una forma que me ha recordado al memorable mapa del primer Dark Souls. Se habla mucho del cielo de Hyrule porque vaya, es la gran novedad de Tears of the Kingdom, pero no pierdas de vista las cuevas porque ahí también te esperan unas cuantas sorpresas. Nintendo lleva el concepto aventura a un nuevo nivel mejorando la exploración de un juego que ya era prácticamente perfecto en este sentido. Así que recorrer esta nueva Hyrule ha sido uno de los viajes más apasionantes a los que me he enfrentado como jugador en parte también porque el juego sabe recompensarte con batallas, puzles y santuarios a la altura de los mejores Zelda. Y es que ni siquiera faltan los combates contra jefazos que son espectaculares y muy emocionantes. Hablando de combates, la acción es la misma que en Breath of the Wild, pero ahora tienes más opciones de provocar el caos. Gracias a la ultramano, puedes fabricar trampas con las que hacer mil y una trastadas a los bokoblin. Pero luego está también la fusión. Fíjate, puedes combinar casi cualquier objeto del escenario con tu arma y escudo y pasa esto. Hay montones de combinaciones super absurdas que dan pie a crear escenas de combate memorables, pero también le dan un gran valor estratégico a la lucha. Hay ciertas plantas que, por ejemplo, si las combinas con flechas, pueden hacer que un enemigo se vuelva contra los suyos. Y otras, con capaces de levantar cortinas de humo para que puedas escapar de una zona de peligro si la cosa se pone fea. Aunque al final uses la fusión para aumentar el poder de las armas y poco más, siempre encontrarás la excusa perfecta para hacer una nueva locura que desate el caos. Y eso le da mucha vida a los combates. Además, mola muchísimo ver cómo también los enemigos usan la fusión, teñándote a la fuerza nuevas formas de usar el escenario a tu favor. Insisto en la palabra a la fuerza, porque Tears of the Kingdom es bastante difícil. No pocos enemigos pueden matarte de un golpe y hay zonas enteras que son una auténtica pesadilla. ¿Recuerdas la obsesión de Miyazaki y los pantanos en la saga Souls? Pues, por momentos, me he sentido dentro de un juego de From Software muriendo una y otra vez, porque además, ahora hay más enemigos que nunca. Por eso, la acción de este nuevo Zelda resulta tan emocionante incluso después de varias decenas de horas de partida. Link tiene además otros nuevos poderes como el control del tiempo. ¿Ves qué guay? Cuando te sale bien, es brutal. Y luego está la infiltración, que cambia por completo la forma de explorar Hyrule. Pero ojo, que escalar sigue siendo tan importante como en Breath of the Wild. Donde menos evoluciona el juego es precisamente en los enemigos y armas. Hay novedades, claro. Pasa pelear contra monstruos infernales, pero al final, muchos repiten y esto provoca que la acción se sienta demasiado familiar. Mismo pasa con las armas y equipo defensivo. Hay novedades súper chulas, pero también muchas otras repiten. Tampoco cambia mucho la durabilidad de las armas. La pesadilla de muchos, ya lo sé. Unas armas se rompen con apenas un par de golpes. A mí me gusta porque es la razón por la que nunca dejas de probar nuevas armas. Si no fuera así, estoy seguro de que me habría pasado el juego usando solo la espada y el escudo. Pero entiendo que en algunos momentos acabes harto también de tener que buscar nuevas armas. Lo bueno es que hay tantas combinaciones posibles que puedes llevar cerca de 100 horas de partida y seguir disfrutando de momentos únicos durante la batalla, que se dice pronto. Y ahora toca hablar de la historia sin hablar demasiado de la historia porque tampoco quiero soltar ni un solo spoiler. Ganondorf ha vuelto. El mal se ha extendido por Hyrule y a ti te toca traer de nuevo la paz. Con este punto de partida, lo único que puedo decirte es que la historia tiene más peso que en Brezos de Wilde, pero sigue teniendo una estructura abierta. Tú decides el orden en el que completan las misiones. Las escenas cinemáticas tienen una factura técnica de altísimo nivel y por supuesto, desprenden toda la épica que podrías esperar de un juego de la saga Zelda. Está apasionante perderse en este nuevo mundo de fantasía y descifrar todos los misterios que oculta. Y hay sorpresas y momentos tan memorables que solo de recordarlo se me eriza la piel. Pero lo que más me ha sorprendido es la inmensidad de este nuevo juego, inabarcable. Y lo mejor es que todo está conectado con tal maestría que empieza si ya no paras de enlazar misiones secundarias, santuarios, tesoros y un sinfín más de desafíos. Siendo como soy fan de las aventuras gráficas, también adoro que Zelda sea tan misterioso a la hora de contarte qué tienes que hacer o a dónde debes dirigirte. Acertijos, misterio, salir ahí fuera y explorar lo desconocido es tan genial que ya no sé cómo expresar lo mucho que me ha gustado del juego. Como en Breath of the Wild, aquí también hay recuerdos dispersos por toda Hyrule que son puramente opcionales, pero son tan importantes para la historia que solo puedo recomendarte que vayas a por ellos. Precisamente, esto me lleva a hablar del carácter opcional de estas escenas de vídeo. Me gusta que se premien la exploración con historias únicas o premios especiales, pero cuando hablamos de la historia principal, creo que lo suyo habría sido integrarlos en el propio camino del héroe. Simple vista, puede parecer que Tears of the Kingdom no es muy distinto a Breath of the Wild y es verdad, pero sí hay una evolución gráfica. A medida que juegas, te vas dando cuenta de que Hyrule es ahora un mundo más vistoso y detallado, se siente más vivo. Fíjate en la bruma o cómo las nubes bloquean tu vista en las islas celestiales o mira esta verde pradera y dime que no tienes ganas de perderte en ella y luego están los habitantes de Hyrule que viven sus propias vidas y llueve a mares, los verás buscando recuquio y si apareces de repente usando la habilidad de infiltración que como ves es una pasada, les pegarás un susto. Es todo un gustazo explorar Hyrule porque hay detalles que son para enmarcar. La iluminación, por ejemplo, ha mejorado bastante hasta el punto de que un atardecer en el cielo se siente distinto a uno sobre la tierra. Y eso sin olvidar todas las zonas de oscuridad total en las que la iluminación es tan sutil que casi asusta. Y luego está esto, los saltos al vacío. Dejarse caer y tener a tus pies todo Hyrule. Es genial porque no hay tiempos de carga o bueno, no hay hasta que vas demasiado rápido y el juego se detiene unos segundos hasta que ha cargado el mapa. Pero vamos, es espectacular. Eso sí, te vas a encontrar con alguna que otra ralentización especialmente en momentos de máxima tensión o cuando usas la ultramano en lugares concretos. No es nada grave, pero este es uno de esos juegos que ya piden a gritos un mejor hardware para funcionar de manera más fluida y a mayor resolución. Dicho esto, Tears of the Kingdom funciona de mil maravillas en modo portátil lo que me parece digno de elogio. Era difícil imaginar que Nintendo pudiera superar la leyenda de Breath of the Wild pero una vez juegas a Tears of the Kingdom se hace difícil volver atrás. El juego es tan increíblemente bueno que las horas se pasan volando mientras explora Hyrule y las Islas Celestiales. Mejora la acción, mejora la exploración y además tenemos una gran historia que atrapa desde el primer minuto. Con toneladas de misiones y secretos por descubrir es el mejor juego de acción y mundo abierto que se ha creado en muchos años y cuesta imaginar cómo alguien podría superar algo así. Es una auténtica obra maestra que tiene el doble mérito de superar a su antecesor y hacerlo además con sorpresas conservando intacta su capacidad para maravillarte frente a lo desconocido. Juégalo porque este juego te va a marcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!